La licenciada Evangelina Lucero, que vamos a hablar con ella sobre este caso que ha denunciado Valeria en la mañana de hoy. Hola Evangelina, buen día, ¿cómo va? Hola Daniela, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, para que vos nos cuentes, a ver, ¿qué sabés de este caso? Bueno, sí, te pude escuchar por la radio, escuché a la vecina. ¿Sabés que soy media reacia por ahí a salir por la radio a hablar de cuestiones relacionadas con niños o con familias? Porque esto habla, digamos, de la privacidad y de las cuestiones. Por ahí puedo darte un pantallazo general o hablar de cuáles son las incumbencias del servicio local. Es un caso que venimos trabajando hace un tiempo, de otras situaciones que ha atravesado esta familia. Es un caso que no perdemos de vista. Si la cuestión se torna, como bien dijiste en la entrevista con Valeria, en un acto delictivo, hay otras instituciones que tienen que ocuparse del caso. La función del servicio local está relacionada con lo asistencial y con el trabajo y con intervenciones específicas por la problemática que atraviesa esa familia. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, trabajando para poder revertir estas cuestiones que están relacionadas directamente con los niños. ¿Hay un caso, para ustedes, esto es considerado un caso de vulnerabilidad? Sí, obviamente. Cuando nosotros intervenimos es porque algunos de los derechos de esos niños se ven vulnerados por algún adulto responsable. Sean sus padres o sus referentes. ¿Vos te enteraste de lo que había, digamos, de esta denuncia? ¿Ellos te llamaron en el momento en que encuentran en estas condiciones? Sí, el llamado se da a través del 911 de esta vecina, de un vecino. El móvil se hace presente y ahí arranca nuestra actuación a través de comunicaciones con la Comisaría de la Mujer, porque cuando hay cuestiones relacionadas con violencia o con niños, interviene Comisaría de la Mujer, pero en este caso se hizo presente la Policía Comunal porque fue un llamado al 911. Y estando el móvil ahí, llaman a la Comisaría de la Mujer y la Comisaría de la Mujer nos llama a nosotros, como así también llaman a la Fiscalía para dar las instrucciones del caso. Y bueno, se disponen diferentes actuaciones, pero en este caso fue una situación rápida, donde como también dijo la vecina, en ese momento llegó la mamá, pero no hubo una indicación expresa telefónicamente. Eso te iba a preguntar, ¿qué indicaste telefónicamente? Porque ellos se molestaron un poco con la indicación que supuestamente vos diste. No, 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 únicamente poder preguntar de qué familia estábamos hablando, porque únicamente teníamos la dirección, el policía que estaba en el lugar, nada más había indicado la dirección y bueno, yo no puedo suponer quién puede llegar a ser. Entonces nada más eso, averiguar un poco más de datos y ahí llegó la mamá y la mamá lo agarró, pero no fue una indicación de esto, dénselo a la madre, quiero decir esto. Y otra cosa también que por ahí no quiero dejar pasar es que yo estuve en la casa de esta vecina, hablando con ella e interiorizándome un poco más del caso, fui con una colega, miembro del equipo, así que también estuvimos hablando con ella en el domicilio de esta vecina. Y estos casos que se dividen, digamos, una cosa es la asistencia social y otra cosa es lo que la justicia deberá determinar en base a esto? Claro, exactamente, si hay un delito se arma una investigación a través de la fiscalía. Y ustedes tienen que elaborar algún informe, requerimiento del fiscal? Sí, nosotros, claro, exactamente, trabajamos articuladamente con Comisaría de la Mujer, con Fiscalía y bueno, se van elaborando las estrategias del CAS y bueno, Fiscalía tendrá su proceder de acuerdo a sus incumbencias y nosotros como servicio local igual a través de la Ley 13.298 que es con la cual nosotros nos manejamos y Fiscalía con su procedimiento, obviamente. Ahora, yo lo que me pregunto es lo siguiente, en un caso de estas características, ¿no cuentan con herramientas? Entonces, por ejemplo, ustedes para tomar una intervención directa hasta tanto se aguarde el fallo de la justicia, porque uno piensa en la situación de vulnerabilidad en la que vive la criatura. Sí. O sea, una medida de abrigo, que el juez intervenga y disponga de un traslado a un centro o a otro familiar, una tutela provisoria, no sé. Te puedo contar qué implica una medida de abrigo, la medida de abrigo por ahí, que es lo que se escucha siempre, por qué no se lo sacan o por qué no... Claro. Bueno, esto es quizás la medida de abrigo, lo que habla la Ley 13.298, es una medida excepcional de abrigo que puede ser en una institución o con familiares. Ajá. Esta separación del niño de su familia tiene un plazo que son seis meses y en ese plazo se trabaja para poder modificar la situación que dio origen a tomar la medida y lo que se busca es que ese niño se vuelva, o sea, nunca perdiendo el vínculo con su familia de origen y que vuelva a estar con su familia, con su madre, con su padre o quien haya vulnerado ese derecho, ¿no? No es algo que es para siempre, no es que por un hecho que pasa ese chico se lo saca de su familia y no está nunca más. Es una medida excepcional, se llama de última ratio y es lo que, digamos, es como la última herramienta antes de... O sea, agotando todas las instancias de trabajo previa. O sea, no se puede tomar... O sea, la medida no es una herramienta en sí. No se puede tomar una medida como algo de emergencia. No sé si me explico bien. Sí, sí. Tiene que haber un trabajo con esa familia previo que agotando todas las instancias, por eso es de última ratio. Ahora, vos que sos asistente social, sabrás que esto genera una preocupación enorme y un malestar enorme, porque mientras tanto, de todos estos procesos que yo entiendo deben ser lógicos para esta cuestión, digo, hay una condición de una criatura en la situación en la que se encuentra, ¿no? Sí, sí, por eso se acude a familiares, adultos responsables, otras personas también que puedan valer o servir como apoyos, elaborando acuerdos o estrategias para poder monitorear de algún otro modo esa situación y que no se repita, se revierta y que a su vez ese chico tenga las condiciones que se necesitan. Y sobre este caso, ¿tuvieron alguna resolución momentánea o algo por el estilo? ¿La Fiscalía les requirió alguna información? Nosotros estamos trabajando desde el momento y antes, o sea, de que pasara esto, estamos trabajando con esta familia. No es que las cuestiones se resuelvan de un momento para el otro ni por una resolución judicial. Es como un proceso. Pero sí estamos trabajando y abocados realmente al trabajo con esta familia, con diferentes intervenciones. Bueno, te agradezco mucho que nos has atendido. Vamos a ver si logramos en un rato poder hablar con el fiscal para que nos pueda aclarar esta situación también, a ver, bueno, qué es lo que dice la justicia sobre este caso. Gracias por el contacto, Evangelina. Bueno, por favor, a vos. Gracias, hasta luego. La palabra de la licenciada Evangelina Lucero la convocamos a ella porque obviamente estuvo trabajando sobre este caso. Vamos a ver qué es lo que dice el doctor Granda en un rato.